¿Qué sensación te dejó estar tan cerquita? Hace muchos años que no se conseguía y luego ellos jugaron un básquetbol increíble acá y no tuvimos la posibilidad de ganar. Así que sabiendo que hicimos un gran trabajo, igual sabemos que nos dolió no poder estar. A ver, cuando hablamos la última vez estaban todavía en serie regular, ni siquiera tenían asegurado de puesta en playoff. Imagino que haber quedado 3-1 con Seska en una plaza para la Final Four y habiendo ganado en Moscú, en ese momento que hablamos, era un gran resultado. Sí, sí, sin dudas. Pero bueno, se dio, se dio. Creo que hicimos grandes partidos, la peleamos hasta el final, pero creo que ellos en los últimos dos partidos aquí en casa jugaron de una forma increíble. Sí, tienen mucho gol. Más que nada con De Colo, que estaba intratable, con Chacho, que estaba jugando muy bien, con Higgins, con Clydeburg. La verdad que tienen un equipo increíble y van a ser de los que peleen por el punto. A esta altura del torneo, cuando todavía queda la CB, ¿te daba más bronca, digamos, haber estado cerca de la Final Four o todo lo que pasó en el año con el tema de las lesiones, que finalmente desembocan con el equipo casi completo al final, aunque también con Jannings, con Granger afuera, o te queda esa sensación? Da la sensación de que con el equipo completo podríamos haber hecho un poco más, pero creo que también a partir de las lesiones hubo jugadores que destacaron y creo que sin esas lesiones esos jugadores no podrían haber jugado de la manera en que lo terminaron haciendo. Creo que Johannes Fugman sin la lesión de Toco no hubiera jugado de la manera en que lo hizo y jugó unos play-offs increíbles y que últimamente lo vienen haciendo bien, pero esa confianza no la hubiera ganado quizás si tenía Toco adelante. Así que todos dimos un paso adelante después de esas lesiones, pero sabiendo que con todos juntos quizás podríamos haber dado un poco más. ¿Te pones en esa lista un poquito también? Sí, sí, sin dudas. Con Marce, la verdad que no había arrancado yo de la mejor manera la temporada y creo que con el cambio de entrenador la manera de jugar un poco más dinámica, más suelto, me hizo entrar en confianza y creo que me siento... Bueno, en este momento me estoy sintiendo muy bien, más que nada físicamente y psicológicamente, que era lo que más me costaba en la cancha. Imagino que realmente quedó una bronquita por esa lesión en el medio de la serie con el Seska. Sí, bueno. Dolió, dolió saber que me pasaron todas en menos de tres días. Pero bueno, pude disfrutar de jugar más allá de esa lesión, pero obviamente me hubiese gustado también ganar y poder disfrutar del ganar al Seska en casa. ¿Ya sos consciente de dónde estás? ¿Dónde estás no es en el club, sino dónde estás ubicado como jugador, como considerado por el resto, como respetado por el resto? La verdad que me cuesta, me cuesta. Mi viejo me lo recalca mucho. Que me dé cuenta de dónde estoy, más allá de que quizás algunas veces tenga malos partidos y me dice que me dé cuenta de dónde estoy. Y creo que yo todavía no tomo dimensión de dónde estoy. Creo que sé que estoy compitiendo con los mejores de Europa, pero en este momento no me doy cuenta de la dimensión que estoy. Creo que después de varios años me voy a dar cuenta en el nivel que estoy, en el nivel que estaba quizás, y voy a poder disfrutar de eso y decir, mierda. Realmente pude jugar al nivel de estos cracks. Bueno, te doy un primer consejo. Cuando entres, empezás a leer los nombres de las camisetas. Sí, sí. La verdad que jugar contra, bueno, enfrentarme a Chacho, enfrentarme a Decolo, más que nada en estos playoffs, fue algo increíble. No podías estar ni un segundo distradido que ya se te iban. Así que nada, yo disfruto de poder enfrentarme a este tipo de jugadores. ¿Hay lugar para que veas algo de los tipos estos que enfrentás que te quede como recurso propio después? Cuesta, cuesta. Sé que me encantaría aprovecharlo más, pero obviamente esas cosas creo que lo voy adquiriendo cuando entreno. Creo que en este momento, en estos últimos años, aprendí mucho de Marce. Creo que me hace ver el juego de otra manera a la que yo la veía. Me hizo incorporar varias cosas a mi juego que quizás antes no se me pasaban por la cabeza. A ver, queda la CB, donde están muy bien posicionados como para tener un buen lugar de playoff con localía. Y con el Barcelona, por un lado, que llega con mucha sed de revancha. Y el Madrid, que está jugando una Final Four, con lo cual hoy la cabeza detiene ahí. ¿Ustedes, de alguna manera, son los que más frescos de la cabeza pueden estar para intentar este sprint final? Sí, sí, sí. Obviamente estamos frescos, sabiendo que ya, más allá de que dolió, tenemos la brolía olvidada. Sabemos que perdimos contra uno de los más grandes de Europa y que ahora estamos peleando por ganar la CB. Así que estamos trabajando, y mucho, en las cosas que debemos mejorar, en los espacios que debemos ocupar. Y sabiendo que tenemos a un Barcelona, a un Real Madrid, a un Valencia, que están buscando revancha del año pasado y que quieren ganar la Copa también. A ver, no te quiero meter en un brete, pero viene la selección. Panamericanos y Mundial. ¿Está bien dicho? Sí, exacto. Sabes a qué me refiero, digo. Panamericanos y Mundial. ¿Vas a jugar los dos? Sí, sí, sí. Creo que los Panamericanos van a servir de alguna manera para prepararnos para llegar de la mejor manera al Mundial. Creo que Argentina en todos los torneos quiere competir y lo vamos a hacer. Así que nada, tenemos un mes para prepararnos y llegar al Mundial de la mejor manera, que sabemos que eso va a ser una guerra. Lo ves como algo muy influyente, que van a terminar en principio los tres bases con, digamos, una temporada muy exitosa por distintas vías. Nico metiendo a Juventud en el playoff. Facu jugando una Final Four, que todavía no sabemos el resultado, pero puede ser todavía mayor. Y vos con una temporada fantástica y, en principio, también jugando la definición de la CB. Sí, sí. Creo que el compartir ya con ellos las elecciones es algo increíble, sabemos. Bueno, lo que hizo Nico, lo que está haciendo Facu, llevando al último campeón de Europa a una Final Four, jugando de la manera que lo está haciendo, creo que es increíble. Creo que Argentina este año tiene jugadores que quizás el año pasado no habían destacado. Y obviamente me pasa a mí, yo el año pasado quizás ni tocaba la cancha y en este momento me siento importante para la selección. Así que nada, disfrutar de la selección que pocas veces se puede vestir. Y obviamente la clave es disfrutar de vestir esa camiseta. La última, tres cosas que quieras conseguir el año que viene. No logros, digamos, de títulos, sino personales de mejoría o de progreso. Me encantaría estar un poco más maduro. Arrancar la temporada mejor, porque creo que las últimas dos temporadas no arranqué de la mejor manera. Y espero estar preparado para la próxima, que ojalá sea una gran temporada. Y un punto aparte de clasificar para los Juegos Olímpicos. Y un punto aparte de clasificar para los Juegos Olímpicos.